Hola, mi nombre es Carlos Lucena y me dedico al testing técnico. Automatización de pruebas funcionales, pruebas de seguridad, pruebas de rendimiento. Podéis encontrarme en mi LinkedIn en el siguiente enlace. Os voy a hablar un poco acerca de las pruebas de rendimiento. ¿Qué son las pruebas de rendimiento? Pues la definición son aquellas pruebas que someten un sistema a una carga de trabajo con el fin de medir su velocidad, fiabilidad y estabilidad en esas condiciones de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de estas pruebas? Pues primero, localizar cuellos de botella. Esto puede ser, por ejemplo, resulta que si hay mucha carga de usuarios, pues a lo mejor el sistema colapsa o no, los tiempos de respuesta son muy altos y demás. Nos pueden servir estas pruebas para ver si es que el sistema se queda sin CPU, se queda sin memoria o el ancho de bandas insuficiente. A lo mejor pues tenemos que hacer hincapié, a lo mejor tenemos que aumentar la capacidad del sistema y demás. ¿Vale? También nos permite para identificar y localizar, no solo identificar, sino también localizar problemas de rendimiento de la aplicación. A lo mejor pues vemos que cierta funcionalidad de la aplicación pues responde muy lentamente, tiene un tiempo de respuesta muy alto y a lo mejor pues a partir de ahí tenemos que ver si hace una consulta a base de datos, pues se puede optimizar o cualquier historia, ¿vale? O sea, es decir, no solo te encuentra, te dice, ¿vale? Aquí hay un problema de rendimiento, sino también te puede permitir ayudar a localizar dónde está ese problema de rendimiento, ¿vale? Acotarlo para luego poder subsanarlo, ¿vale? Y también como objetivo pues verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio, por ejemplo, tengo una aplicación que prevé tener unos mil usuarios, o sea, aceptar unos mil usuarios de forma concurrente y necesito que los tiempos de respuesta sean inferiores a tres segundos, pues podemos ejecutar una prueba con esas condiciones y ver esos tiempos de respuesta. ¿Qué tipos de pruebas de rendimiento se pueden realizar? Lo primero, vamos a ver una cita de Tim Kutmans en la que dice, la gente que llega a las pruebas de rendimiento suele venir con una base en automatización de pruebas funcionales, ¿vale? Y lo que espera ver son resultados del tipo rojo verde, es decir, ha ido bien o no ha ido bien, ha funcionado o no ha funcionado, ¿vale? En rendimiento no es así, porque la ejecución puede haber ido bien, no haber tenido ningún error, pero los tiempos de respuesta son demasiado altos y demás, entonces a lo mejor pues no nos vale o nos permite identificar algún problema o algo, pero no es tanto esto funciona o no funciona, ¿de acuerdo? tipos de pruebas de rendimiento, pues hay varios tipos, los más importantes de carga, que serían aquellas en las que se establecen unos objetivos determinados, como hemos dicho antes, pues para 50 usuarios concurrentes la aplicación tiene que dar unos tipos de respuesta de X, pues se hace una prueba de esas características y se mide como ha ido, ¿vale? Prueba de estrés es una prueba en la que se le va a meter mucha carga bastante más de la esperada, ¿vale? como se comportaría ante un pico de afluencia de usuario y finalmente la de estabilidad es cómo se comporta la aplicación en una prueba de una duración larga con una carga moderada, ¿vale? para ver si el sistema se degrada o sigue funcionando correctamente, ¿vale? puede ser que con el paso del tiempo pues se vaya consumiendo cada vez más memoria porque no está optimizada y el recurso sin cerrar y el rendimiento vaya cayendo, ¿vale? ¿herramientas que se pueden utilizar para este tipo de pruebas? pues destacaremos tres, hay muchas herramientas en el mercado, ¿vale? destacaremos jmiter, loa runner y neoload, ¿vale? la primera es open source, ¿vale? y la segunda y la tercera pues te permiten hasta 50 usuarios concurrentes de forma gratuita y a partir de ahí pues necesitas adquirir una licencia, si os parece interesante el tema en rendimiento y en concreto sobre la herramienta low runner de la que acabamos de hablar pues podéis realizar el curso pruebas de rendimiento en aplicaciones web con low runner haciendo clic en el siguiente enlace